¡Hola YouTube! Soy Sinuton. Últimamente en mi canal he estado hablando sobre Digimoney, 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 Digimon y también me gustaría hablar sobre otras cosas, así que esta vez no voy a hablar sobre Digimoney y vamos a hablar sobre otro tema. Todos conocen las burbujas, ¿verdad? ¿Alguna vez se han preguntado cómo podríamos hacer burbujas de refresco? Según un método que encontré recientemente, hacer burbujas de refresco es posible, sin embargo no es tan fácil como hacer burbujas de jabón. Intentémoslo. La receta dice que echamos un cuarto de cucharada de lactato de calcio y 100 mililitros de refresco y revolvemos hasta que se disuelva por completo. Listo. Posteriormente echamos esta mezcla al molde. Ahora este molde vamos a dejarlo en el congelador. Ahora en un recipiente vamos a echar dos tazas de agua, que son 450 mililitros, y dos gramos de aglinato de sodio. Esta mezcla la tendremos que revolver con una batidora manual. Bien. Bueno, creo que ya está. Uff, salpicó bastante. Tal vez no se vea en la cámara, pero está un poco espeso. Mmm, como si fuera grenetina. Y ahora lo dejamos reposar 15 minutos. Bien, ya pasaron los 15 minutos y el refresco ya está congelado, así que vamos a hacer las burbujas. Vean por favor, así están. Ahora lo que vamos a hacer es echar estos hielos a la mezcla que hicimos anteriormente de aglinato de sodio con agua. Y... Viene... Bueno, intentémosle con estas cuatro que salieron. ¡Vean por favor, vean, 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 vean! ¡Oh! ¡Oh! Se hace como una bola ahí medio rara. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vean, vean, 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 vean! Ahora que tenemos ya las burbujas, tenemos que enjuagarlas en agua, así que las vamos a agarrar y las vamos a pasar a otro recipiente con agüita. ¡Oh! ¡Genial! Así son estas burbujas. Mmm, parece como gelatinas. Es un poco difícil agarrarlo con la mano, pero también es posible. Es como... Gelatina. No sé. Vamos a probar una. ¡Mmm! ¡Mmm! Al principio pensé que ibas a ver como gelatina o algo así, pero realmente es una burbuja. La mordí y ¡pah! Todo el refresco salió. Bueno, vamos a explotar una burbuja para que vean como está por dentro. ¡Vate para allá! ¡Una, dos, tres! ¡Oh! ¡Una, dos, tres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vean como sale todo el refresco! Mmm, esta es la burbuja. En la descripción de este video voy a dejar el link hacia la receta. Por si alguien quiere intentarlo, no duden en hacerlo. ¡Adiós! Si te gustó este video, por favor no dudes en dar clic en me gusta y si te parece bien, suscribirse. Muchas gracias por ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!